Buenos días, mi nombre es Verónica Rey, soy informadora juvenil de la Red Municipal de Información Juvenil del Ayuntamiento de Madrid y hoy en el espacio de En tu Casa y en la Mía, pues tenemos el placer de contar con Roberto, que es el PTSC del Instituto Vista Alegre de Carabanchel. Buenos días, Roberto. Buenos días, Verónica, ¿qué tal? Muy bien, me alegra mucho que estés por aquí y que nos aclares dudas sobre todo este tema del equipo de orientación. Carlos, ¿cuáles son tus funciones en el Instituto Vista Alegre? Mira, una cosita, antes de nada, en los institutos no hay equipos, hay departamento de orientación, los equipos son en los colegios, ¿vale? Fenomenal. Y el departamento de orientación, el PTSC, pues trabaja sobre todo con familias, ¿no? Con problemas personales y de integración, pero también trabajo con niños con dificultades de aprendizaje, que es el programa, sobre todo, que es el programa de máximo peso del departamento de orientación, que es el programa de integración, que es de alumnos con necesidades educativas especiales. Y son chicos con discapacidad intelectual, leve, ¿de acuerdo? También podemos tener motóricos, podemos tener niños auditivos o incluso ciegos, pero este instituto en concreto son niños con, se puede hablar, con discapacidad intelectual, leve o moderada, ¿de acuerdo? Que se salgan presos del departamento de orientación, pero en mi caso, yo trabajo mucho con familias, con problemas de situación de desventaja social o problemas económicos. Muy bien. Y absentismo. Muy bien. Las siglas PTSC, que muchas veces lo oímos y a lo mejor la gente no sabe esto tan largo. Mira, en educación tenemos el gran vicio de poner siglas a todo, ¿vale? PTSC, PT, JE, EMA, tenemos mucho vicio. Pero el PTSC es profesor técnico de servicios a la comunidad. Servicios a la comunidad implica que trabajamos con las familias, con la sociedad. Y son funciones muy similares a un trabajador social, pero hacemos mucha labor educativa también, de educador social. Sino un poco mezclas entre trabajador social y educador social, dentro del instituto. Y nuestra labor es muy importante porque coordinamos con recursos externos. Muy bien, de eso nos conocemos. ¿Y qué tipo de consultas tienes? Pues mira, por desgracia, ahora con la pandemia ha habido muchas situaciones de malos tratos en la familia, conductas autolesivas, abuso de sustancias. También tengo un caso de pandillas, ¿vale? Y sobre todo el tema del asentismo. Pero hay muchas situaciones desfavorecidas. Muchos problemas sociales. Bastante... Y han salido demasiado pronto este año, el año pasado. La pandemia, la parte más gruesa de la pandemia estaba como todo más contenido. Y ahora, a raíz de que la cosa está más relajada, ya nos hemos incorporado todos al centro, están emergiendo todas las dificultades. Claro, las recetas en este caso son complicadas, pero ¿cómo abordáis ese tipo de situaciones que os traslada el alumnado? Claro, siempre hay un protocolo, ¿no? El protocolo, por lo general, en mi caso, el foco y a los niños, ¿no? Pero el protocolo sería que el tutor detecta en tutoría o en clase, por ejemplo, un niño llorando. ¿Por qué lloras? Pues mi padre me pega. O que mi madre ya está enferma. O tiene... O cualquier cosa. Hay un protocolo que el tutor informa al PTSC o orientador o jefa de estudio de esta información. Hacemos una entrevista del niño y el siguiente paso es citar a las familias. En este caso ya se habla con las familias y determina si el caso es necesario enviarlo a servicios sociales, al programa de atención a los dependientes o a la fundación, o sea, fundación ANAR, ¿vale? Pero en función de la entrevista con la familia. Que siempre hay que informar a las familias a ser menores. Muy bien. Y nos has hablado que trabajáis con un alumnado de necesidades educativas especiales. ¿Tenéis aulas específicas o algún apoyo? Este año, tenemos el segundo año, tenemos un aula TEA, que se dice, aula para alumnado de trastornos a niños autistas, ¿no? Trastorno de pretautista o trastorno generalizado de desarrollo. TEA o TGD, más siglas, ¿no? Nosotros le damos, para no llamar aula TEA, aula TGD, más siglas, le damos la aula estrella. La aula estrella es un aula donde se atreven a los niños con trastorno autista y se les organiza el aprendizaje. Son niños que tienen bastante buen nivel, ¿de acuerdo? Pero se les organiza el tema del aprendizaje, la agenda, materiales, deberes. Y luego tenemos aulas de apoyo, que es donde van los niños de integración, que es de discapacidad intelectual, que es un poco como clases particulares. Y es un profesor con dos alumnos. Muy bien. Se les da apoyo en lengua, matemáticas, las instrumentales, lengua y matemáticas, que es donde tienen más dificultades. Muy bien. Y tú, como PTSC, ¿qué opinas del acceso de los jóvenes a los recursos que hay para ellos y ellas? Pues, hombre, les cuesta un poquitillo, son un poco reacciones, pero cuando empiezan están encantados. ¿Vale? Eso es un poco porque, pues, les da otro rollo. Y la labor que hacéis vosotros es muy importante, porque estáis captando constantemente a los chicos. De hecho, cuando venís aquí al centro, se vuelven locos. Y se acercan y preguntan. Y no se me han dado muchos chicos. Pero la verdad es que cuesta un poquillo, pero porque están muy limitados también. Tiene poco tiempo y poco recursos. Pero hacéis una labor muy interesante. A los chicos les cuesta un poco porque están a otro rollo. Pero cuando enganchan, enganchan mucho y muy bien. Nos has dicho que colaboráis con diferentes entidades, ¿no? Y servicios municipales. ¿Qué es lo que van a hacer allí? ¿En qué consiste esa colaboración? Claro. Yo creo que ha dicho este año, no tanto como hemos empezado. Yo os mando mucha guía con vosotros al programa Quédate. ¿Vale? Para el tema del ocio. Que es muy importante con estos niños. Porque, claro, en nuestro barrio, aquí en el Vista Alegre, pues, las madres y los padres trabajan todas horas. Muchos trabajan en servicio doméstico. Y pasan mucho tiempo solos. Y demasiado abuso de las nuevas tecnologías. Y yo he derivado a muchos chicos al programa Quédate. Es espectacular. Están bajando bien. ¿Vas a haber exportado por aquí cerquita? El Quédate. El Quédate al lado, sí. Es el que está más cerquita. Y mando muchas chicas. Y están muy contentos. El fútbol, no sé si se retoma ya el fútbol. ¿Se retoma el fútbol ya? Se retoma, se retoma ahora, claro. Es que hay que decir que lo necesario que es la proximidad de los recursos al centro educativo, en este caso, el programa Quédate está al lado. Claro. Porque la otra sede la teníais muy lejos. Estaba muy bien la otra sede, pero estaba un poco excursión. El Centro Juvenil del Ayuntamiento de Madrid de Carabanchel Alto, que es en el que se ubica esta oficina, pues es verdad que venís bastante a visitarnos, pero es más complicado el acceso. Claro, a los chicos hay que hacerse lo cómodo. Si nos hacemos cómodo, tururú. No pasa a los mayores. Oye, y hablando de recursos, lo difícil que es el acceso de los jóvenes, a nosotras y a nosotros siempre nos pasa una cosa, es la dificultad de llegar a las familias. En ese caso, ¿cómo trabajáis con las familias? ¿Hay algún AMPA, algún AFA? Claro, mira, aquí el AMPA, que es donde estoy ya metido en el despacho del AMPA, funciona súper bien, pero es verdad que es una pena, lo que te comentaba antes, los padres están muy desbordados y para que vengan al instituto, yo insisto mucho, y vienen, pero claro, quedo con ellos a las 8 de la mañana, por ejemplo, puedo quedar con ellos a la hora de tutores, que son las 10, a las familias les cuesta mucho porque están muy liados. Así que es verdad que están un poco saturados por la situación actual, el trabajo. Siempre me dicen que, claro, ¿cómo puede verte? Porque, de hecho, tengo un caso de una familia que me han despedido por venir a hablar conmigo. Pero, claro, están sin contratos, la situación laboral es complicada y ya se lo expulsamos. Porque son familias hispanoamericanas que vienen de hace poco y su trabajo es precario, por desgracia, y sufren mucho esta situación. Los padres adquieren, pero muchas veces están un poco desbordados, si no llegan, pero no es que no quieran, es que no llegan porque no tienen tiempo. Y ya es muy difícil. Pero bueno, estoy contento, por lo general. Muy bien, pues oye, nos hemos hecho una idea general de cómo trabaja el Departamento de Orientación de un instituto. Muchísimas gracias por haber... A ti por la colaboración. Y a ti por la colaboración y la colaboración que haces con el centro, que estamos encantados. Nada, encantadas y encantados todo el equipo de aquí del Departamento de Juventud. Pues gracias, Roberto. Saludo. Un beso a todos. Chao. Un placer. Adiós.